Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. Bueno, hoy me he levantado con la intención de grabar un blog normal, un blog de los que hago habitualmente, haciendo la comida con los niños, etc. Hoy ya de por sí, pues es un día un poco de... de un recuerdo triste, pues hoy hace justo dos años, hoy es 12 de agosto, hace justo dos años que murió mi padre. Entonces ya por la mañana ya me levanté con su recuerdo, aunque siempre lo recuerdo. Y igualmente decidí seguir mi día, pero por la tarde justo... Yo siempre llamo a mi madre y a mi hermano todos los días, todos, ¿vale? Llamé a mi madre, como siempre, hablamos un ratito y tal, colgué el teléfono, luego le mandé un mensaje a mi hermano preguntando qué tal el día... Es lo que hago habitualmente, o le mando un mensaje o le llamo. Y justo cuando terminé de mandarle el mensaje a mi hermano, recibo una llamada de mi primo y me dice que se ha muerto mi abuela. Entonces ha sido un bajonazo y un palo total. Justo hoy, 12 de agosto, el mismo día que murió mi padre, cuando aún no acabo de sanar del todo esa herida, me llaman para comunicarme que mi abuela se ha muerto. Y me he quedado paralizada con una mezcla de sentimientos. Ella ya era muy mayor, tenía 101 años. Masha'Allah que no todo el mundo puede llegar a esa edad. Pero aún así, aunque fuera muy mayor y yo ya sabía que cualquier día iba a pasar esto, tengo una pena en el corazón porque ella a nosotros nos ha criado como si fuéramos sus hijos. Nos ha alimentado, nos ha sacado adelante. Y para mí era como una segunda madre. Entonces ha sido un palo. Ha sido un palo y... Y nada, he borrado por supuesto el blog que tenía porque no venía a cuento subir blog ya hoy. Así que, nada, quería contároslo. Siempre la pérdida de un ser querido duele. Hoy se me ha juntado el recuerdo de la pérdida de mi padre con la pérdida de mi abuela. Para encima no puedo ir al entierro. Por el tema del COVID no puedo ir. Tengo los niños, tampoco puedo desplazarme con ellos. Es muy fuerte. Bueno, decir que ella supuestamente ha muerto de muerte natural. Así que... Que nada. Cuidaros mucho. Yo hoy de momento me tomo el día para asimilar esto. Mañana quizás también me tome el día para tratar de asimilarlo y de dar apoyo a mis familiares. Especialmente a mi madre porque me ha tocado a mí darle la noticia. Y ha sido lo peor de todo. Lo peor de todo ha sido llamar a mi madre para decirle que su madre ha muerto. Porque eso ha sido totalmente horrible. A mi hermano también le he dado la noticia yo. Pero especialmente me ha dolido dársela a mi madre, la verdad. Porque se ha quedado muy disgustada. Y ella es mayor ya también. No quiero que se disguste. Pero bueno, es inevitable. Y nada. Nos veremos pronto en charla por aquí. Este vídeo por supuesto sobra decir que no se va a monetizar. Es un vídeo que quería comunicaros esto que ha pasado. Que es una gran tristeza para mí y para mi familia. Y nada. Cuidaros mucho por favor. Y cuidar de vuestras familias. Y siempre llamarles y decirles que los queréis si están lejos. Visitarlos cada vez que podáis. Porque todos tenemos una fecha para irnos de este mundo. Y no sabemos cuándo es. Nada. Que os quiero un montón. Y nos vemos pronto en charla. Salam alaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.